La red vial es un valioso patrimonio y, por lo tanto, es importantísimo conservarlo eficaz y eficientemente. Para realizar una eficaz gestión de la red, es imprescindible conocer qué hay que conservar. Por lo tanto, el primer paso consistirá en realizar un inventario de los archivos de la red. Así se conocerá la ubicación y tipología de los elementos. Estas tareas se realizan con equipos de alto rendimiento circulando a la velocidad de la vía. Es un hecho que los pavimentos constituyen el 80% de la inversión a realizar en el mantenimiento de las vialidades. Dada su magnitud, se hace necesario conocer y controlar su composición y estado. Aspectos que se corresponden con parámetros estructurales y funcionales. Las características funcionales están ligadas a la superficie de rodadura de los pavimentos. Hay dos parámetros funcionales fundamentales. Uno de ellos es la regularidad, que indica el grado de comodidad que percibe el usuario al circular por la vía. Este factor se conoce midiendo el perfil longitudinal. Si esto no es uniforme, se producirán aceleraciones verticales en el vehículo, junto con mayores costes de mantenimiento y consumo de los vehículos, así como un aumento en los tiempos de desplazamiento. Otra de las características funcionales es la adherencia entre neumático y pavimento, denominada rozamiento. Los áridos que sobresalen del betún ofrecen el rozamiento que impide el deslizamiento. Con el paso de los vehículos se desgastan dichos áridos, dando lugar a superficies pulidas, pudiendo darse salidas de la vía en curvas y alcances en rectas. Esta característica se mide con equipos que simulan las peores condiciones de rozamiento que se pueden dar, vertiendo agua sobre el pavimento. Además, existen las características estructurales. La capacidad de soporte de los pavimentos se analiza midiendo las deflexiones o deformaciones verticales que se producen con el paso del tráfico pesado mediante equipos que simulan su carga. El estudio de las deflexiones permitirá conocer el grado de fatiga de los materiales. El estado de las capas debe garantizar el paso de las cargas del tráfico durante toda su vida útil. Para poder realizar una buena gestión, es de vital importancia agrupar toda esta información en una base de datos que será el alimento de una herramienta de gestión. La calidad de la información tomada y el aseguramiento de la ubicación a la que corresponde constituyen el fundamento de unos resultados fiables. Además, para poder prever lo que va a suceder en el futuro, es necesario que los datos sean tomados de manera periódica. De lo contrario, no se podrán calibrar los modelos de evolución necesarios para realizar una eficaz gestión preventiva. Es evidente que el mantenimiento de algunos elementos únicamente se puede realizar de manera correctiva porque difícilmente se puede prever su evolución. Pero en algunos casos, se pueden aplicar políticas preventivas que permiten al gestor anticiparse a los problemas. Lamentablemente, en muchos casos, se sigue realizando un mantenimiento correctivo de las redes de carreteras, lo que conlleva numerosas desventajas. Se actúa cuando el fallo es ya evidente. Es decir, la vía dice cuándo hay que actuar y dónde. En estos casos, hasta su reparación, los usuarios circulan por vías en mal estado, con el consiguiente peligro, desgaste de los vehículos y pérdidas de tiempo que ello conlleva. Además, el coste de las actuaciones correctivas, retrasadas hasta el límite, puede quintuplicarse respecto al coste de las actuaciones preventivas. Y aún más importante, la vía como patrimonio se devalúa rápidamente e impacta en la economía del país. Para llevar a cabo una gestión preventiva, es necesario contar con un sistema capaz de almacenar y explotar una gran cantidad de aspectos. La aplicación ICARO, desarrollada por Grupo Rauros, permite Planificar las mediciones o controles periódicos de los elementos. Prever las actuaciones de conservación. Planificar y optimizar las inversiones con los recursos disponibles. Registrar, documentar y valorar los trabajos rutinarios. Controlar y analizar el grado de cumplimiento de los indicadores fijados. Agilizar la toma de decisiones. En definitiva, ICARO permite a la administración o concesión aumentar el nivel de servicio ofrecido a los usuarios y disminuir sus costes. Es sabido que uno de los indicadores del nivel de desarrollo de una región es, sin duda, el estado de su red de carreteras y vialidades en el caso de una ciudad. Los países desarrollados aplican este modelo de gestión desde la puesta en servicio. A la vez, las regiones, aún en vías de desarrollo, se incorporan a este modelo en cuanto su capacidad económica permite ocuparse de aspectos no básicos. La gestión preventiva de una red únicamente se puede llevar a cabo una vez alcanzado cierto nivel de calidad. Antes de alcanzar dicho nivel, los sistemas únicamente pueden ayudar a priorizar las actuaciones. Después comenzará la verdadera gestión preventiva. El objetivo principal de esta gestión es alcanzar un alto grado de compromiso con los ciudadanos, garantizando que las inversiones servirán para alcanzar el mejor mantenimiento. Para poder cumplirlo, es necesario conocer las posibilidades de inversión en mantenimiento, determinar el grado de calidad que se puede alcanzar con dichas inversiones y definir unos indicadores de calidad adecuados fijando los umbrales que marquen su cumplimiento. Todo ello llegando a un equilibrio entre el objetivo a cumplir y la inversión a realizar. Grupo Rauros dispone del sistema de gestión Ícaro, sencillo y potente, desarrollado desde hace más de una década e implementado en múltiples administraciones, tanto privadas como públicas. Rauros cuenta además con un equipo rápido y eficaz de técnicos especializados en gestión de conservación que conoce las técnicas, sus fundamentos, el modo de aplicarlos. El sistema Ícaro proporcionará a los gestores un soporte técnico que justifique cuándo, dónde y cuánto hay que invertir en el mantenimiento. Y además, los ciudadanos serán testigos de la mejora de las infraestructuras. Porque eso es ingeniería, el conjunto de conocimientos y técnicas científicas aplicadas a la investigación, perfeccionamiento y utilización de nuevas tecnologías para la resolución de problemas que afectan directamente a las personas.